Oye la canción que te dedico, pues sabrás que nuestro cariño a nadie no se irá. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tu indiferencia me hizo sufrir más. Y tienes que saber que aquí está mi respuesta, quiero que te vayas al infierno. Desde que te fuiste lo que hice fue pensar, que con tu silencio todo iba a cambiar. Quiero que tú sepas, ya no me interesas, que tu indiferencia me hizo sufrir más. Y tienes que saber que aquí está mi respuesta, quiero que te vayas al infierno. Oh, quiero que te vayas al infierno. No soporto ya, celos que me das. Y tienes que saber que aquí está mi respuesta, quiero que te vayas al infierno. Oh, 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 quiero que te vayas al infierno.